Enero de 16 del año 2010, los estudiantes de Química General 1 han venido a resaltar los afiches de distintos centros de investigación del SPOL que estarán en su trabajo de difundir lo que ha sido el proyecto BLIR SPOL durante todos estos años. Voy al primer afiche. ¿A quién representa ese afiche? Este afiche representa a Parcón SPOL, que es el parque del conocimiento del SPOL. ¿Y será todo esto? El segundo afiche. Bueno, aquí tenemos el afiche CATS, que es el Centro de Agua y Desarrollo Sustentable del SPOL. Bueno, este es el tercer afiche. CIGNA, Centro de Investigación y Desarrollo de Nanotecnología SPOL. Continuamos con el afiche de CIGNA, Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas del SPOL. Tenemos el afiche del CERA. ¿Qué es el CERA? Este es el afiche del CERA, el Centro de Energías Renovables y Alternativas del SPOL. Continuamos con el afiche del CIR, que es el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador. Continuamos con el afiche CTI, Centro de Tecnologías de la Información. Bien, yo los invito a que nos ubiquemos todos juntos ahí para una toma, con todos mis estudiantes. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Y voy a estar con ustedes un ratito. Mantenemos la imagen ahí. No sé, estoy en dudas. Hablaba de quién me pongo. Bien, gracias por venir. Los invito el día lunes para que vengan a ver el resto de los afiches y todo este conocimiento lo lleven al proyecto CEC. Su gigantografía y afiches deben ser de primero. Voy a recoger la cámara. Voy para allá. Y les quiero pedir a ustedes que se brinden un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Estamos en la FIEC, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación. Muchas gracias.